Y tengo a la gente de investigaciones trabajando en eso, que ya varias veces he pedido que hagan determinados procedimientos, determinadas investigaciones, para tratar de dar con esta persona. No sé de dónde ha salido que está identificado, a mí no me consta. De hecho, yo entiendo que si lo ha dicho personal policial, inmediatamente me pondré en contacto con comisaría para ver qué es lo que tienen ellos que no tenemos nosotros, pero me parece muy extraño porque actuamos bastante armónicamente con personal policial de comisaría. Claro, es una información que ha brindado el comisario Carlos Siri, los informes policiales. Es como que está identificado y se le estaría dando el tiempo para que se presente y eso es lo que genera malestar en los que estuvieron en esa situación, en los que fueron embestidos por este vehículo. Desde Fiscalía nunca jamás se le ha dado tiempo para presentarse a nadie. Una vez que nosotros tenemos identificada a la persona, si corresponde por el hecho delictivo, la citamos y la imputamos. Y si corresponde la detención, porque es una pena mayor de tres años, pedimos el allanamiento al juez porque quiero que quede claro que la fiscal no da órdenes de allanamiento. El que da las órdenes de allanamiento es el juez. Nosotros pedimos al juez las órdenes y el juez, si considera que se cumple con los requisitos constitucionales, ordena el allanamiento. Y en el caso que haya que detener a alguien, se pide la orden de allanamiento y se detiene, pero no le damos tiempo a que se presenta. Por eso nos llamaba la atención. Es más, decíamos, por ahí se dice eso desde comisaría para no pasar vergüenza frente a la población. Porque dicen, hay un video, hubo gente, ¿cómo puede ser que no se sepa nada o que no se lo identifique? No somos un pueblo tan grande. Sí, hasta donde tengo entendido, está trabajando investigaciones en eso. Todos los días estoy pidiendo informes al respecto y hasta ahora, por lo que me dice el personal policial, no ha logrado dar con ello. Me sorprende mucho lo que me están contando ustedes y voy a hablar con el comisario Siri para ver si hay algo nuevo que todavía no llega a mis oídos. Bueno, quizás sorprendente, pero bueno, lo curioso es también la situación, lo que se da en ese contexto.